El próximo gobierno que asumirá el abogado Juan Orlando Hernández el lunes próximo estará lleno de retos tanto económicos como políticos cuando el país está sumergido en una crisis económica sin precedentes, por lo que de entrada tendrá que buscar un pacto fiscal. Hay una crisis profunda económica que no es fácil resolverla. Si Juan Orlando no logra un pacto fiscal, difícilmente va a salir de la situación. El endeudamiento público llega casi a un 50% del PIB, una economía tan pequeña como Honduras es prácticamente inmanejable. Entonces no se puede administrar el país con medidas arbitrarias, con medidas caprichosas, tiene que haber un consenso nacional. Por su parte la situación política no es nada alentadora, de igual manera tendrán que consensuar con otros partidos las decisiones que muchas veces serán cuesta arriba para aprobarlas e implementarlas. Creo que lo que debemos exigir nosotros es que nuestra conducción política, las personas que ahora están por asumir el nuevo mando, corrijan el rumbo que el país ha venido teniendo desde los últimos 10 años. Esto para mí ha sido una década perdida, con estragos enormes en el campo económico. Hemos visto una desaceleración en ese esfuerzo que el país habría venido haciendo precisamente para superar los elementos y los factores que demuestran que Honduras puede alcanzar niveles superiores de bienestar social. Los análisis realizados por expertos deparan una situación bastante difícil para el nuevo gobierno, quien ha aseverado que gobernará con austeridad en sus gastos, mismo que después de aprobar el nuevo presupuesto general de la República en más de 183 mil millones de lempiras, no se puede catalogar como austero, ya que el mismo se incrementó en más de 20 mil millones de lempiras. Desde Notifiden le hacemos la invitación para que todos fomentemos una cultura por la paz. En cámaras Eduardo Núñez, Alejandro Machado.